bueno amiguetes ya llega el calor ya llega el calor ya me empiezo a asar ya tengo ahí eso pues no lo tengo encendido ahora pero lo tendré que encender en breve ya con las luces y eso me da aquí un calor que me muero pero bueno no podíamos dejaros sin vídeo que llevo un par de días que no he subido vídeo nuevo lo habréis notado he aprovechado para resubir dos vídeos que youtube me había bloqueado me había bloqueado por copyright y lo he resubido uno lo he tenido que editar un poco y el otro es porque youtube me ha retirado el bloqueo que me alegro mucho y encima me han sacado una muela me han sacado una muela porque estoy en plena ortodoncia ya sabéis que tengo mis braques y eso y ahora pues me han sacado una muela para hacerme espacio y claro he estado un par de días un poquito más fastidiado pero aquí estamos de vuelta señores y que vi ayer ayer vi spiderman bueno spade spiderman aquí se dice spiderman en españa se dice spiderman y está muy españolizada la palabra y lo decimos sin problema spider-man into the spider-verse que no sé ni cómo se llama en español no no voy a engañar pero voy a mirar porque tengo aquí ordenador spiderman un nuevo universo algo así creo que se llama un nombre así todo inventado sí 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 creo que se llama así spiderman un nuevo universo no into the spider-verse en el spider verso que es el spider verso bueno es el universo de spiderman son unos unos cómics que se editaron en el 2014 yo nunca los he leído yo cómics leía de spiderman y todo eso cuando era pequeño y esto de ahora no y no mucho no he leído mucho ya lo he dicho muchas veces pero los nuevos menos todavía no tenía ni idea de lo que era esto y me encontré con una película que es yo creo que a todos los niveles espectacular o sea es la hostia a nivel artístico tenemos un pedazo de trabajo es un está todo hecho por ordenador pero con una joder con una estética aparte que está súper cuidado las tomas es muy cómic no se da la me hubiera gustado ver esta película en 3d porque joder es como estar dentro de un cómic en la película es como estar dentro de un cómic las tomas van apareciendo viñetas van joder me ha encantado sea el nivel artístico luego le han metido un en el render de no está como con menos fotogramas de la cuenta que es más o menos lo mismo que hacen en ultraman lo que pasa que ultraman es una puta mierda está feísimo y esto es la polla o sea esto está súper guapo sea a nivel artístico a nivel todo funciona de maravilla y luego tenemos una serie de personajes que imagino que vendrá todo esto de los cómics no lo sé pero funciona súper bien o sea han cogido para los que no conozcáis la película más o menos esto es la sinopsis no voy a no voy a spoilear nada importante ahora mismo luego cuando diga alguna cosa ya lo aviso pero cogen a spiderman los diferentes spiderman de varios universos no varios cómics que han habido diferentes y los unen en una misma en una misma película o en un mismo cómic no en el caso del cómic original y lo que es la idea está de putísima madre hemos visto cosas parecidas en la serie de flash con el tema de los multiversos varias versiones de un mismo héroe que en cada dimensión es diferente esto es una cosa que los cómics se ha hecho se ha hecho bastante pero joder es que está todo muy sólido está todo muy sólido y está todo súper guapo se lo digo en serio tenemos a un nuevo a un nuevo spiderman que ve morir a peter parker al spiderman original un chico que se llama miles morales creo que se llama es medio dominicano medio puertorriqueño y a él le picó una araña también radioactiva y ve cómo muere spiderman lo mata kingpin por supuesto y claro él ahora pues tiene la responsabilidad de ser el nuevo spiderman pero no está preparado es muy joven tiene miedo no sabe controlar sus poderes es un desastre y para colmo aparece en su dimensión peter parker de otra dimensión diferente que es un peter parker que está ya más mayorcito más estropeado y se convierte en una especie de mentor para él pero la cosa no acaba aquí porque también aparece spider woman aparecen bueno aparecen un montón de spiderman diferentes de que todos existen en cómics no hay nada inventado para esta película todos están todos tienen sus cómics incluso el peter por por cor porque porque se llama peter porque no que es como como por por porque el de los looney tunes pero vestido de spiderman o sea es graciosísimo joder cómo puede funcionar esto también o sea de verdad lo que viene siendo el guión la película y tales todo funciona muy bien o sea a mí alguien me cuenta esto y me dice mira pues sale una que es en plan anime sale otro que es como si fuera porque de los looney tunes y yo diría no funcionará esto no puede funcionar esto tiene que ser una mierda no 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 funciona perfectísimamente o sea divertidísima divertidísima y aquí ya pasamos algunos spoilers así que bueno si no habéis visto la película os recomiendo además de verdad os lo digo recomiendo que la veáis porque me parece de lo mejorcito creo que de lo mejor que se ha hecho de spiderman para cine para mí es de lo mejor y hay cosas muy chulas por ejemplo el el cameo que tiene stanley tiene un cambio de stanley que sale ahí en una tienda de disfraces va el nuevo spiderman este miles a comprarse un traje de spiderman y claro como no tiene como es un tieso no tiene nada pues se va a comprarse porque spiderman es un personaje muy popular y hay tiendas que venden disfraces y tal se compra su disfraz y el tío que está en la tienda es stanley está chulísimo ese momento me encantó y luego los créditos o sea la típica escena post créditos de todas las películas de marvel en esta ocasión es divertidísima porque aparece miguel ojara que sería el spiderman 2099 y el tío tiene que viajar entre dimensiones para investigar a otros spiderman entonces viaja a los años 60 y ponen ahí una una y ponen ahí el meme este famoso de spiderman que se ve ahí señalándose una a otro es una escena que me hizo muchísima gracia la escena post créditos bien no sé me ha encantado me ha encantado o sea es una película eso sí el tono es absolutamente familiar no es la típica película de animación para adultos ni nada espiderman siempre familiar siempre family friendly es una peli para ver en familia pero que creo que puede gustar por igual a adultos a niños ya ya todo el mundo en la casa porque está muy bien construido y ya os digo a nivel artístico es una joya creo que es una joya creo que es de lo mejor que he visto en cgi en los últimos años ya no digo porque sea realista y tal sino porque es tiene un estilo genial o sea artísticamente hablando tiene un estilo genial me ha encantado el el tema de los trazos el renderizado hay momentos así en plan como se juega con el tema de los múltiples universos hay momentos así como abstractos y locos que son una puta obra de arte o sea momento que son hipnóticos a nivel a nivel todo sea nivel todo a mí me ha encantado personalmente pero como siempre vamos a pasar a ver las notas no como no vamos a empezar hoy para variar un poco con film affinity donde spider-man el nuevo universo no un nuevo universo que se llama así tiene ojo un 7 con 7 en film affinity un 7 con 7 con 13 mil 738 votos ya os digo que yo no había mirado las notas hasta ahora pero no me sorprende que tenga unas notas muy altas esta esta pieza la polla y mdb en mdb tenemos 8 y medio un 8 con 5 con 193 mil 895 votos joder son notas de putísima madre pero es que no me no me sorprende y vamos a ir a roten tomatoes que aquí mola porque vamos a ver la crítica especializada está claro que al público le gusta pero ahora hay que ver si le gusta también a la prensa pues en roten tomatoes tiene un 97% en el tomatómetro ojo 97 me cago en la leche y un 94% a un 94% de la audiencia le ha encantado la película o sea yo sabía que esto iba a gustar mucho y yo personalmente a esta película le casco sin ningún problema cuatro estrellazas y media o sea me ha encantado a nivel aparte que la historia está de putísima madre entera o sea él está súper bien escrito y mola un montón es que ya os digo es que funciona bien todos los personajes unos con otros hay química que mola un huevo el peter parker la relación que tiene con miles buen que es spider woman no ha hablado mucho de ella pero también es un personaje muy importante y también tienen una química muy especial entre ellos hay momentos de comedia muy divertidos hay drama hay de todo es una película de las que hacen sentir de las que divierten y que por supuestísimo merecen muchísimo la pena y estas notas sólo hacen confirmarlo no por supuesto es que claro es muy difícil encontrar una crítica negativa voy a leer una negativa de un tal matthew rotsack el pobre pues mira que va a hacer no porque dice es más un experimento que una película de verdad eso de verdad bueno pues porque no no hace a ver no le puedo llevar no le puedo dar la razón porque si es muy el tema estético es si se puede considerar un poco experimental pero es la polla como que no es una película de una película de arriba abajo con una historia que más quisieran muchas de las películas de spiderman de imagen real más quisieran es que es la hostia no sé si será así de bueno el cómic original y han tenido ahí medio trabajo hecho no lo sé porque no conozco ya os digo el material original pero desde luego ostias me cuesta hablar mal de no se me cuesta encontrarle algo negativo a este a esta película me cuesta muchísimo aquí hay otra que dice bueno que es espectacularmente colorida variada que la animación es impresionante pero deja muy poco muy poco sitio para como si la película en sí no fuera tan buena pero que estéticamente está muy bien a mí no me lo parece así ya os digo yo he dicho primero mi opinión antes de leer nada y me parece que está súper bien escrita que funcionan los personajes y para qué me voy a repetir más está de putísima madre o sea que no puedo no puedo decir nada malo no puedo decir nada malo así que nada chicos esta ha sido mi backy review de spider-man into the multiverse no bueno spider-man un nuevo universo que se llama aquí guapísima señores o sea si no lo habéis visto ir a verla ahora mismo guapísima de verdad recomendación top de la semana sin duda espectacular pues nada chicos muchísimas gracias a todos por ver este vídeo se gustan estos vídeos ya sabéis comentar bla 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 lo digo todos los días muchísimas gracias a los que estáis ahí apoyando este canal a mí me hace muy feliz me encanta hacer estos vídeos y nada gracias a vosotros pues podremos seguir haciéndolo una temporada ya sabéis que si queréis ayudar patreon lo tenéis ahí en la descripción es una manilla que tampoco va mal es un pavillo que es un pavo no por estos vídeos de entretenimiento no es nada un pavillo al mes eso no es nada pues con eso me ayudaría es putísima madre lo digo en serio pues nada que me voy ya está bien de mendigar para que una manilla no te doy pena